Buenos días. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo estén con cada uno de nosotros. Amén. Deja tu tristeza al pie de la cruz. En el libro de 1 Pedro 5, 7 dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ese sentimiento de culpabilidad debe derrarse al pie de la cruz del calvario. Ese sentimiento de pecaminosidad ha envenenado las fuentes de la vida y de la felicidad verdadera. Ahora Jesús dice, Coloquemoslo todo sobre mí. Yo llevaré el pecado de ustedes. Les daré paz. No siga destruyendo su respeto propio, porque yo los he comprado al precio de mi propia sangre. Mi pertenencia. Yo fortaleceré su voluntad debilitada e eliminaré el remordimiento que siente por su pecado. Da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser despertan y entran en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él, viene la serenidad y la calma. Implanta en alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo. Un gozo que da salud y vida. Amén. Que se encuentra en el libro del Ministerio de Coración, página 78. Que Dios nos bendiga y nos ayude a buscar este gozo que hay en el Espíritu Santo. Para que tengamos salud y felicidad. Amén. Ahora todas, mañana, para nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.